Hola, ¿qué tal? Soy Tongo de Un Cuartito Derby y en esta sesión vamos a ver unos ejercicios que son para jammer y bloqueadores. El primero y el segundo van a ser una serie de espejos entre los dos jugadores, donde el primero vamos a hacer laterales, un movimiento lateral y lo vamos a marcar por números, es 1, 2, 3, 4. Al momento de iniciar o al momento de comenzar con este ejercicio hay que ponerse de acuerdo cuál sería el lugar 1, cuál es el 2, cuál es el 3 y cuál es el 4 y en este sentido vamos a empezar a espejearnos. Entonces en este caso vamos a tener a Jenny y a Pave que se están moviendo de un lado a otro, uno siguiendo al otro. Si vemos están moviéndose en lateral, hacen el movimiento y hay que pararse para tener ese poquito de equilibrio y sería eso todo en este primer ejercicio. En este segundo ejercicio también es igual de en espejos, deciden quién es el que va a dirigir y a partir de eso vamos a empezar en un movimiento como si hiciéramos una cruz, determinando adelante, atrás y laterales, puede ser con la señal de afuera adentro o de derecha a izquierda. En este caso siempre hay que retocar en el centro y a partir de ahí vamos a empezar, la persona que está dirigiendo va a mencionar adelante, bueno lo puede mencionar o no, ya hasta llegar al punto donde no se haga ningún ruido y solo se siga a quien está dirigiendo, en este caso lo están haciendo sin ninguna indicación, simplemente están llegando, hay que tocar abajo para tener esta reacción y lo están haciendo hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. En este tercer ejercicio que es de reacción vamos a tener esta mezcla de los ejercicios previos en donde se da un silbatazo y sale el bloqueador a tocar ese cono que se determinó como unos 5 metros más o menos y enseguida sale el jammer, lo que va a hacer el bloqueador es que a su salida va a tocar el cono y se va a acomodar para retener a la jammer y en este continuo pues podemos meter varias llamers o varias corredoras que el trabajo sería del bloqueador de retenerla. Ok, en este último ejercicio vamos a tener una modificación al previo donde se va a dar el el silbatazo, los dos jugadores tienen que estar en el piso acostados y aquí es una manera como de complicarlo un poquito y de reacción, entonces al momento de dar el silbatazo tienen que estar abajo y levantarse lo más rápido que puedan y entonces este tratar el bloqueador tratará de retener a su jammer, entonces aquí es de reacción y es un poquito de agilidad y recuerden pues tratar de no meter las manos al momento de levantarnos hay que usar nuestras rodillas y nuestro impulso del cuerpo, los tobillos y todo eso para no usar las manos. Este sería nuestro último ejercicio y pues podemos agregarle otras situaciones de juego.